Hoy iniciamos un nuevo taller en el cual estamos con el tema de manejo de heridas y lo que viene a ser el conocimiento de suturas. Este taller está dedicado al reconocimiento de los tipos de heridas, sus cuadros, posibles infecciones. Quien le habla es el licenciado Robert Vargas, docente del área de salud. Y vamos a dar inicio a la capacitación del día de hoy. Primera capacitación que vamos a iniciar en este año, con la bienvenida de este nuevo año y deseándole los augurios a un desarrollo más completo. Muy bien, entonces iniciamos con lo que es manejo de heridas y suturas. Ok, una herida, su definición por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud lo determina como una lesión que tiene como principal característica interferir la integridad de los tejidos blandos, como viene a ser piel, músculos, tejido sucutáneo, órganos blandos, tendones, nervios, entre otros. Las heridas pueden ser superficiales, pueden ser sucutáneas, pueden ser profundas, heridas causadas por objeto contundente, objeto externo, o también heridas derivadas de una cirugía o posquirúrgica, llamadas así. Estas heridas son reconocidas por su gravedad, su tiempo, su característica de elemento ejecutor, así como también por su área y por su profundidad. La clasificación según las causas que generan las heridas son las siguientes. La primera son las punzopenetrantes, esta es de proximidad, una gran proximidad, y es una profundidad bajo una extensión. Entonces, mayormente es más profunda que la extensión. La extensión a veces es corta, no es muy amplio, pero sí, muchas veces es profundo, ya que es un elemento punzante largo. Puede ser un clavo, puede ser un fierro delgado, puede ser un picayelo, cualquier elemento largo punzante puede generar este tipo de heridas. El objeto siempre va a tener una punta en el cual penetra, rompe la piel, penetra las capas de la piel y puede llegar hasta tocar órganos internos, inclusive depende del área donde puede ser generado la herida. Las lesiones pueden ser ocultas, sí, y pueden generar graves daños. Estos graves daños es por el largo, ¿no? Por ejemplo, las picayelos son realmente herramientas de grosor delgado, pero bastante largas. Penetrar en la mano puede atravesar la mano. Si lo hacemos a la altura del abdomen, puede llegar a tocar órganos internos, a la altura del tora, puede llegar a perforar pulmón y muchas veces llegar hasta el corazón, pues es peligroso, ¿no? Las heridas llamadas incisas son aquellas superficiales, ¿no? La profundidad es menor también a la extensión, es menor a la extensión, en este caso la extensión es mayor a la profundidad. Estos son generados por algunas herramientas filudas, ¿no? Como navajas, como viene a ser también objetos metálicos con filo o vidrios cortados. Buenas tardes, Rosa, bienvenida. Entonces, estos tipos de heridas son más que todos conocidos como boca abierta, ¿no? Son aquellos que generan por también coloquialmente llamados tajos, ¿no? Cuando te hacen un corte o un tajo, generan estas heridas incisas. Presentan sí sangrado y el borde muchas veces es regular, que quiere decir alineado, corte llamado corte limpio perfecto. Estas sí conllevan suturas en la mayoría de los casos, de acuerdo a la extensión, se lleva siempre acompañado de suturas. Laceraciones es por un objeto contuso granulado, ¿no? La alaceración es por más que todo fricción. Por ejemplo, como si fuera el rallador de verduras, algo similar. Este tipo de lesiones o heridas son causadas a la fricción por bordes irregulares o áreas irregulares. Por ejemplo, cuando hay un accidente de moto, caída de bicicleta o algún equipo de traslado y cae sobre el pavimento, la pista que es pavimentoso, parece una lija. Y esto genera este tipo de heridas, ¿no? Son bordes irregulares, son bastante complicados para manejarlo. Aquí las suturas es complicado, mayormente no son profundas. Son, digamos, del nivel de la dermis y epidermis. En algunos casos hasta la dermis, mayormente la epidermis. Y esto se trabaja más que todo con cremas reconstructivas. La de abulsión, mecanismo de arrancamiento, esto viene a ser por una fricción o enganche con elementos como cadena, como elementos de arrastre. Esto viene a romper y extraer lo que viene a ser las dos capas principales de la piel. La epidermis y la dermis deja exposición. La zona sucutánea, como ven acá en la imagen de la herida, esto viene a ser por tracción. El sangrado es abundante, ya que los vasos irrigatorios, ¿no? Los vasos con cristores irrigatorios son dañados en su mayoría de los casos. Esto sí amerita, pues, un tratamiento bajo cirugía. En algunos casos, cuando se puede recuperar parte de la piel, se hace, pues, un tratamiento de sutura o si no, se toma la alternativa del injerto. Porque gran parte de la piel se pierde. Amputación es la separación traumática, corte, traumático de alguna extremidad superior, inferior o terminales. Esto de acá se tiene que trabajar dependiendo el tipo de la gravedad de la amputación, ¿no? O la pérdida del miembro. En muchos casos ya genera la pérdida total. Y en algunos casos se puede generar el trasplante, ¿no? Pero en muy pocos casos han dado resultado. Mayormente, por ejemplo, acá en la imagen que vemos, es el dedo terminal, la parte muñón del dedo terminal que ha sido amputado. Esto aquí se le hace una sutura, se le llama sutura muñón, para cerrar esa herida y queda, pues, el dedo más corto, ¿no? Queda como un muñoncito ahí. De atricción, mecanismo de aplastamiento, este ya se llama por comprensión o presión por estallido. Esto más que nada es donde cae, por ejemplo, un objeto pesado, puede ser una máquina, una roca, algún objeto muy pesado sobre alguno de los miembros o parte del cuerpo, ¿no? O también bajo una prensa, una puerta de gran presión que lo prensa y aplasta. Y esto hace que prácticamente los tejidos estallen y prácticamente se pierde la parte del miembro que ha sido afectado. Como ven ahí la mano, por ejemplo, aquí ha habido un atrapamiento con aplastamiento del dedo meñique, perdón, el dedo gordo de la mano. En este caso, se puede notar que es mano derecha. Entonces, el dedo de ese lado se ha perdido por aplastamiento. Y aquí sí viene el tratar de lograr el cual se trate de recuperar con algún tipo de cirugía de reconstrucción, pero en la mayoría de los casos también se pierde, ¿no? Termina en amputación del miembro dañado. En este caso, el dedo menor ha sido totalmente dañado y el pulgar. Y en este caso, pues, se tiene que lamentablemente amputar porque esto generaría una infección en posteriores y posible cangrena. Las contusiones, más que nada, raramente son con heridas expuestas, ya que, más que nada, las contusiones dañan la parte interna. Se le conoce como traumatismo cerrado. El daño es a nivel vascular. Malo o así, daña tejidos. Hay desgarre de tejidos. Estallamiento de vasos irrigatorios. Por eso es que hay ese color de amotoramiento o moretón, como se le llama así. Y esto viene a ser por una fuerza externa como golpe, contusión de algún objeto, el romboide o romo, o objeto plano en el cual genera este tipo de lesión. Y la abrasión-escoración es el raspado roce, cepillado parecido al que hemos visto de atricción, con una lesión menor a nivel epidermis. Esto se recupera fácilmente. El tratamiento es ambulatorio, nivel tópico, ya que se solamente es limpieza y curación con cremas antibióticas, como puede ser, en este caso, lo podríamos utilizar el sulfato de plata, sulfideacina, ¿no? Con cualquiera de ellos se trabaja rápidamente. No causa mayores daños. Esta es según la clasificación, según la causa que generan las heridas. Ahora vamos a ver según el elemento que la produce. Por ejemplo, el punzante, hemos visto acá el elemento, ¿no? Punzo penetrante, el cortante, elemento, navaja filuda, o algún objeto filudo. La contusa, objeto romo-rombo, con contusión por fuerza mecánica mayor. Y la laceración por objeto, pues, granulado, en el cual genera una raspadura y puede generar desgaste en la piel. Se puede perder parte de la epidermis en este aspecto también, y muchas veces hasta la dermis, ¿no? De acuerdo a los accidentes que se presentan. La clasificación de los tipos heridas, siempre se nos presenta dos, que vienen a ser las heridas abiertas y las heridas cerradas, ¿no? En las heridas abiertas, son aquellas que se observa la separación de los tejidos blandos, tiende a infectarse fácilmente, como ven en la imagen, son por corte, son por aplazamientos o por contusión, por abrasión, por atricción, ¿no? Y las heridas cerradas son aquellas en las cuales externamente no lo vemos la separación de los tejidos o la piel, pero sí vemos, pues, la inflamación, vemos la decoloración. En este caso, más generalmente se presenta una coloración de color morado. Primero empieza con rojo, irrigatorio, tipo derrame, que es un derrame interno de sangre realmente, por estallido de los vasos irrigatorios, ¿no? Y esto viene a descomponerse y viene a generar ese color, pues, color a color morado, tirando a lila, ¿no? Esto, pues, puede ser en órganos internos, músculos, a causa de contusiones o tracción de una fuerza mayor externa, en el cual no rasga, no daña la piel, la continuidad de la piel, ¿no? Pero sí puede dañar órganos internos, como puede ser, por ejemplo, cavidades o viseras. También a nivel abdominal puede generar, pues, lesiones en las zonas digestivas, en las zonas intestinales, y algún órgano blando como hígado, páncreas, riñones, ¿no? Un gran vaso, el cual, por una fuerza, una mecánica de fuerza externa, puede generar estos tipos de daños. Estos conocidos como heridas cerradas. Según la contaminación, tenemos cuatro tipos de heridas por su contaminación. La primera es herida limpia, es aquella que hay una herida desinfectada y en ausencia de inflamación. En la cirugía no se accede al tracto respiratorio, antrestinal o genituritario. Son principalmente heridas cerradas, en el cual son de leve contusión. Tiene riesgo de desarrollar infección de un 2%. Es bastante bajo que se infecta, ya que es una herida cerrada, por una contusión leve, por ejemplo, te golpeas con la puerta, o te golpeas con un cajón, o por ahí a veces, pues, estás poniendo un clavita en la pared y calculas mal y le pegas al dedo. Son pequeñas contusiones, en el cual genera, pues, decoloración en tu dedo, un color morado, que luego con los días va pasando, pasa el dolor, se calma, desinflama, y desaparece el color morado, ¿no? Estas son conocidas como heridas limpias, en el cual no hay, pues, exposición a posible infección, y en sí no se necesita un tratamiento antibiótico, no se necesita farmacología, las curaciones mayormente van a nivel dérmico, tópico, por lociones o algunas cremas absorbentes, ¿no? Y algún desinflamatorio local, como viene a ser aplicación, pues, de hielo, aplicación de compresas frías. Luego, la limpia contaminada, es ausencia de inflamación, en la cirugía se accede intencionalmente al tracto respiratorio, si hablamos a nivel de cirugía, ingresamos a la zona respiratoria, gato estetinal o genitulitario, y no presenta derramo significativo del contenido, pero sí, al ingresar a esta parte interna, puede generar una invasión de flora bacterial ambiental, y esto puede generar una posible infección, ¿no? El riesgo de desarrollar estas infecciones, es entre el 5 al 15 por ciento, por microorganismos endógenos del paciente, propiamente de nuestra zona irrigatoria, ¿no? En este caso, sí se trabaja con antibióticos de protección. Estas limpias contaminadas, también es cuando genera una contusión externa, de gran magnitud o gran presión, por ejemplo, un accidente de tránsito, un golpe grande, a la altura del tórax o abdominal, si bien es cierto, la parte externa no genera una herida abierta, pero sí puede dañar algún órgano interno blando, y esto podría generar, pues, posible infección por la misma bacteria propia que contiene el ser humano. Y hablamos de la tercera clasificación, la propiamente contaminada, estas ya son las heridas abiertas, ¿no? Y accidentales de menor calibraje, no hay una presencia inmediata de una infección grave, pero sí comprende incisiones con inflamación aguda no purulenta, quiere decir interrupciones de la técnica estéril, o derrame de grondosero del tracto gastrointestinal, cuando hablamos a nivel cirugía, o a nivel de lesión interna. A nivel de lesión externa, cuando, pues, una herida no es expuesta a grandes contaminantes, es protegida de forma rápida, pero de todas maneras, sí, ahí también se utiliza el tratamiento de antibiótico, para evitar posibles infecciones tardías, ¿no? Se va a infectar al cabo de seis horas, quiere decir que si en las seis primeras horas no hacemos la limpieza y la protección necesaria, la infección puede generalizar mayor. Y en la última clasificación, que se llama la SUS infectada, son heridas mayor a seis horas de exposición, en el cual son traumáticas, ¿no? Durante las primeras seis horas, si nosotros tratamos esa herida, la limpiamos, hacemos el lavado mecánico, y la protección respectiva, va a entrarse como una herida contaminada, solamente con posible infección, pero bajo la protección de farmacología. Pero sí muchas heridas que por la distancia, la lejanía, las limitaciones a veces en los lugares, o porque no se hizo una limpieza correcta también, a veces en la atención prehospitalaria no se hace una limpieza correcta de estas heridas abiertas, ¿no? Y expuestas, en este caso superan las seis horas en su llegada para un mejor manejo, esto sí pues contiene la suciedad y genera una infección mayor, es tejido desvitalizado con inflamación purulenta, quiere decir, ya presenta una degastación con una invasión bacterial, dice, ubicada en el área con infección clínica o en vísceras perforadas también, cuando hay, por ejemplo, lesiones en el abdomen, con estallamiento de zona intestinal, ¿no? Sugiere infección previa de la incisión, si hay una infección realmente presente, el riesgo de desarrollar la infección es mayor al 30%, dada por los microorganismos atípicos o patogénicos, definitivamente aquí el cuadro de infección es mayor, hay que utilizar lo que es un tratamiento agresivo con antibióticos, no profilaxis, sino antibiótico, y debido a su alto riesgo de infección, tenemos que hacer lavados profusos y mecánicos con revaluaciones constantes, ¿no? Para tratar de minimizar los antibióticos. Aquí sí, los antibióticos en este tipo de heridas que han sido expuestas y no han sido tratadas en un tiempo de las seis horas a menos, mucho tiempo mayor a las seis horas, los tratamientos de antibióticos son, ya no son vía oral, sino son vía parenteral, mayormente endovenoso, ya tampoco se utilizan los intramusculares. En este tipo de heridas subinfectadas de la clasificación 4, los tipos de antibióticos se hacen a nivel endovenoso, por esa vía se canaliza los antibióticos para prevención, tratamiento y control de posible invasión bacterial externa o propiamente del cuerpo humano. De acuerdo al tiempo, de acuerdo al tiempo, las heridas se pueden generar en tres rubros. Las agudas, que son menores a seis horas de evolución, se pueden esterilizar, son potencialmente estériles, se pueden recuperar rápidamente, se pueden manejar y no pueden generar un efecto secundario o un efecto tardío. Las un agudas son aquellas mayores a seis horas, pero menores a cinco días de evolución. Este tratamiento de heridas, como son lesiones graves de grandes distancias, referencias o transferencias de poblados lejanos a las capitales para un mejor tratamiento, o poscirugía, después de una cirugía también en el cual se ha manejado, y la herida antes de los cinco días, pues, ha cerrado favorablemente. Sí puede presentarse colonización de bacterias, pero utilizando, pues, una buena limpieza de heridas post quirúrgica o post tratamiento, buenas asepsias, buen control de la temperatura de la herida, y la farmacología de protección antibiótica, los antibióticos, necesarios, se puede manejar y se puede obtener un buen resultado. En el caso de la enfermedad, aquellas llamadas crónicas, aquellas que ya superan los cinco días de evolución, en los cinco primeros días, la herida no ha cerrado, sea una post quirúrgica, posiblemente por una reacción anversa del mismo organismo, por una reacción negativa a los tratamientos farmacológicos, por una mala limpieza o mal manejo de esa herida, por una exposición a patógenos externos contaminantes, esas heridas no cierran, no cicatrizan, no se protegen, una mala curación de algún accidente, en el cual no hemos hecho una buena asepsia, un buen manejo, estas heridas tienen a infectarse cualquiera de ellas, y se considera altamente colonocinadas por las bacterias, estas colonocinadas quiere decir que se van a infectar, y esto sí requiere un tratamiento nuevamente invasivo, para poder hacer el retiro de la zona de germinación de bacterias, muchas veces corte de ese tejido, limpieza quirúrgica, mecánica, un tratamiento más invasivo, y los fármacos antibacteriales se manejan bioendovenoso, estas heridas se le conocen por crónicas, porque muchas veces se pierde parte del tejido infectado, ya que genera una cangrenación, y esto hay que ir cortando el tejido para poder obtener una recuperación. Las heridas quirúrgicas, hemos estado hablando hace un momento, que también se genera por cirugía herida, son aquellas solución de continuidad de la piel, y o mucosa, y tejidos subyacentes provocada por el cirujano, con el fin de acceder a cualquier territorio del organismo, estos son ya para clases de cirugías u operaciones, Acá hablamos pues de alguna intervención quirúrgica, de repente por una fractura abierta de sistema óseo, o fractura desplazada, por, perdón, desgarro de algún órgano blando interno, por alguna lesión mayor, por alguna enfermedad tumoral interna que hay que retirar, u obstrucción de alguna vía, tanto respiratoria como digestiva, asimismo por efectos punzopenetrantes, conocidos como empalamientos, objetos de mayor tamaño y mayor calibraje, que ingresan en el cuerpo, y solamente se pueden retirar por medio de cirugía, estos tipos de cirugía, o también pues en el caso de las cesáreas, en el caso de las mujeres que van a dar a luz, la cesárea también, este tipo de cirugía se le conoce que dejan pues una herida, y estas heridas deben ser manejadas, y en este caso deben ser tratadas y cuidadas, con la mayor asepsia, ya que fácilmente pueden ser invadidas por bacterias externas, y esto generaría infecciones tardías, en el cual pues desarrollaría también una cangrenación, pérdida de tejido, mitosis, miosis, y esto pues se tendría que hacer un retiro mecánico, corte de los tejidos dañados, y muchas veces hasta injerto, de otros lugares del cuerpo, sacar parte de la piel, injertarlo en esa zona, para poder recuperar su área de protección. Clasificación de las heridas quirúrgicas, y riesgo de infección, aquí tenemos las clasificaciones, la clasificación de herida quirúrgica como limpia, ¿cuál es el criterio? Dice lectiva, no urgente, no traumática, cierre primario, en pocas horas, quiere decir, dentro de los dos, tres primeros días, puedes hacer la primera cicatriz externa, no hay una inflamación de esa herida, sin entrada en el tracto respiratorio gastrointestinal, en este caso, ¿por qué mencionamos la entrada del tracto respiratorio gastrointestinal? Ya que estas dos áreas, tanto la vía respiratoria, como la vía digestiva gastrointestinal, especialmente en la zona de la bolsa digestiva, o la zona, pues, ¿no? De los intestinos, tiene mucha bacteria descontaminante, por los mismos alimentos que ingerimos en la zona respiratoria, por el mismo aire contaminado que respiramos. Aquí se genera mucha flora bacterial, y es altamente contaminante, cuando hay una herida o una úlcera abierta. ¿Ok? Entonces, en este caso, una herida limpia, no hay, no se ha generado dentro de estas áreas, como el tracto respiratorio o gastrointestinal, ¿no? Y las heridas se han manejado muy bien, ya que no ha sido de gran profundidad, no han sido por un, por un mecanismo externo de mayor magnitud, se le conoce como una poscirugía limpia, un cerrado perfecto, una recuperación rápida, y este, de buena resolución, y el riesgo de contaminación, pues, o de infección, es bastante bajo, hablamos de un, pues, este, 2%, a lo mucho, ¿no? Eso es lo que viene a ser el sistema de riego de infección. Muy bien, sigamos. Limpia contaminada, parecido a las heridas que hemos visto expuestas, no quirúrgicas, sino traumáticas, aquí habla limpia contaminada, ¿no? Urgente, en otros casos, limpia, apertura mínima electiva del tracto respiratorio, gastrointestinal, por ejemplo, en el tema respiratorio, alguna, este, neomotoras o emotoras, en el cual tenemos que ingresar al zona respiratorio, algunas traquetomías, en el cual tenemos que aperturar la vía respiratoria, y puede generarse una exposición a la bacteria ambiental, de la vía respiratoria, en la zona gastrointestinal. Podemos hablar, por ejemplo, de, este, un apéndice, un apendicitis, en el cual necesitamos ingresar a la zona digestiva, o cerca a la zona digestiva, alguna inflamación, o viene a ser, por ejemplo, también, alguna hernia umbilical, en el cual se expone también a la zona digestiva, hacer una cirugía, podemos tocar la zona digestiva, y podemos exponer mínimamente algún invasivo de esa zona, el riesgo de contaminación es menor al 10%, no es tan alto, aquí sí se le controla con farmacología antibacterial. La contaminada, definitivamente, son aquellas que se exponen aperturas, como puede ser cirugías propiamente del tracto gastrointestinal, por tramos penetrantes, menores a cuatro horas, heridas abiertas crónicas para injertar o cubrir, algún tipo de lesiones de la zona intestinal, o la zona gástrica, el riesgo de infección y contaminación promedio entre más o menos el 20%, depende del cuidado posquirúrgico, en el cual si no se tiene un buen cuidado, este 20% puede elevarse, y puede ser altamente contaminado. Y las sucias, inflamación purulenta, se genera un acceso, perforación preparatoria del aparato respiratorio, por ejemplo, pues algún invasivo, algún elemento que ha generado en la zona respiratoria propiamente una lesión, y tenemos que por cirugía ingresar para poder repararlo. La zona gastrointestinal como la peritonitis, obstrucción de la vía biliar, obstrucción de la vía ilíaca, propiamente daño en la bolsa estomacal, exposición de las zonas intestinales, perforación del intestino, trauma penetrante de gran calibre, y una exposición mayor a cuatro horas, si se considera esa herida totalmente contaminada, conocido como sucia, el riesgo de contaminación es mayor, el riesgo de una infección es alto, mayor al 40%, en el mayor de los, en casi todos los casos, aquí si se trabaja agresivamente con antibacteriales, de forma directa por bolos vía endovenoso, esto es para proteger, la poscirugía y la limpieza es constante, el manejo es totalmente constante, inclusive en este tipo de heridas quirúrgicas, no se cierra por completo la herida, se le deja unos dos puntos aproximadamente abiertos, donde se le pone un dren, para poder generar pues una eliminación, de lo que viene a ser la bacteria, y viene a ser pues los líquidos inflamatorios, que genera en este tejido, algunos le llaman como que suda la herida, algo similar, en este caso le ponemos ahí un dren, para que pueda eliminarse, y la bacteria sea desechada, y no genere una pues capa inflamatoria infecciosa, en la herida interna del posoperatorio. La clínica para reconocer, por ejemplo, las heridas, tenemos al local, el dolor, presenta hemorragias, separación de los bordes, hemorragias, sangrado de cualquier calibre, hay dolor en este caso, inclusivamente, que las bordes se separan, los bordes de la piel, por un corte, una perforación se separa, y hablamos en este caso, de expansión, más que de profundidad, ¿no? En general, las heridas traumáticas, presentan pues que, en su mayoría de los casos, el paciente pierde conocimiento, por el golpe, por el trauma, por la impresión, también del corte, pierden conocimiento, un síncope, un desmayo corto, relativamente recuperable, y si la herida es más profunda, o el trauma es mayor, entra en un shock hipovolémico, pérdida de sangre, conjuntamente con pérdida de temperatura, y hace pues un shock hipovolémico, ¿no? Falta irrigatoria, falta de plaquetas sanguíneas, ahí necesitamos transfusión, igualmente, protección agresivamente, con lo que viene a ser los antibióticos, y recuperación de la humectación, ¿no? Lo que viene a ser los líquidos, los líquidos orgánicos. También ahí tenemos que evaluar el tiempo transcurrido, y el mecanismo de la misma que ha generado la herida, cuánto tiempo de exposición, hemos visto en los tipos de heridas, menores a seis horas, en el caso de heridas traumáticas, menores a cuatro horas, en el caso de quirúrgicas, si hablamos de accidente, menores a seis horas, podemos considerar una herida, con una contaminación menor, pero un mayor a seis horas, si una herida con posible contaminación mayor, posible infección agresiva, ¿no? Mecanismo de la misma, puede ser por contuso externo rompo, puede ser por abrasivo, puede ser por punzo penetrante, puede ser por punzo cortante. Los abrasivos, son los que te generan más las heridas sucias, ya que mayormente, haces por mecanismo de fricción, de alto, alto, este, alta presión, ¿no? O alto desarrollo de velocidad, en estos casos, por accidente de caída en pistas, o, este, accidentes de, contusión, y generación de fuerza de arrastre, ante un objeto como la pared, o a un objeto mecánico. Esto sí genera, este, pérdida de piel, e inmediatamente contaminación, y contaminación no solamente, de bacterias externas, sino también contaminación ambiental. En la clínica también tenemos que buscar hemorragias activas, puede ser hemorragias externas, puede ser hemorragias internas, dependiendo también, la ubicación de la herida, ¿no? En este caso, penetrantes, o de profundidades, por ejemplo, a la altura de la zona inglinada, a la altura debajo de la axila, a la altura del cuello, pueden tocar las grandes arterias irrigatorias, conocidas como arterias coronarias, en el cual es de gran calibraje, y la hemorragia va a ser mayor. Entonces, se tiene que tener mucho cuidado, para poder hacer un buen control, de esta pérdida de sangre. Por causa de heridas, más que todo, por profundidad, más que expansión, también se busca, si existen daños a nivel de nervios, tendones, músculos, y o huesos. Eso también tenemos que nosotros buscar, de que no hay algún daño, para poder hacer un mejor manejo. Ok, buenas tardes, Mirta, ya tocamos el tema de hemorragia interna, ahora lo voy a volver a explicar, no te preocupes, termino aquí, lo explico nuevamente. Se busca afectación de órganos internos, posible afectación, y esto se ve por los signos vitales, en el cual pérdida de temperatura, pérdida de presión arterial, pérdida de respiración, o respiración agitada, ¿no? Entramos a también hipotermia, baja temperatura, una afectación a un órgano interno, o hemorragia interna, siempre se pierde también temperaturas, entre hipotermia, ritmo cardíaco acelerado, como la taquicardia, respiración acelerada, se hiperventila, porque ya una hemorragia, o un órgano interno, no ha sido dañado. Valoramos la viabilidad, de los tejidos afectados, a nivel piel, a nivel dermis, epidermis, en este caso, tenemos que ver el grado, el área, ¿no? La expansión, más que la profundidad del daño, para poder saber manejarlo, y poder hacer un tratamiento, más efectivo. En el caso de una hemorragia interna, como habíamos visto al principio, puede generarse por una contusión, de mecanismo alto, por una causa externa, o por algún accidente traumático. La técnica de reconocimiento, de una hemorragia interna, primeramente por la observación, en la evaluación primaria, lo podemos hacer, primeramente, en primer paso, es cuando el paciente, está taquicárdico, quiere decir, aceleración del sistema, circulatorio, ritmo cardíaco acelerado, sobrepasa los 100 por minuto, respiración acelerada, segundo de ellos, tercero, piel fría, entramos hipotermia, la piel se enfría, sudorosa, empieza a transpirar, y a sudar, con una temperatura baja, totalmente la piel fría. La siguiente técnica, es la de llenado, puede ser la de llenado, conjuntival o capilar, la capilar, es donde tú, a la zona, a la altura de tu uña, presionas tu dedo, presionas el dedo con una mano, los presionas, los sueltas, queda un color blanco, y si cuentas, segundos, uno, dos, tres segundos, en el cuento del segundo, del número dos del segundo, se llena nuevamente, si tú haces ahorita la prueba, presionas tu dedo, ok, y ve la zona inglinal, que se queda blanco, sueltas y cuentas, uno, dos, ya se llena nuevamente, cuando hay una hemorragia interna, tú haces esa técnica, va soltando y cuentas, uno, dos, tres, y no ha llenado, sigue en blanco, cuatro siguen en blanco, definitivamente, es, hay una posible hemorragia interna. La otra es el coloración roja, de la zona conjuntival, ¿cuál es la zona conjuntival? El párpado inferior, de la zona ocular, del ojo, tú abre la zona, este, párpado inferior, lo, con tu dedo lo bajas, si está color blanco, que pareciera que fuera anemia, ya, es porque también se presenta una hemorragia interna, si está de un color rojizo, como si tuviera bien irrigado, significa de que no hay una posible hemorragia interna, siempre nosotros a esta evaluación hablamos de posible, no podemos definir exactamente, ya que tendríamos que hacer los análisis correspondientes, como hemoglobina y enado, enado peritórico, para poder determinar si es si una hemorragia interna. Lo segundo, las hemorragias se presentan a nivel órgano, o a nivel músculo, por ejemplo, si hablamos de nivel músculo, la hemorragia se puede notar, porque hay una decoloración amorotado, quiere decir color morado, la piel, donde vivió el golpe traumático, esas hemorragias mayormente, son leves, pueden generar con el tiempo un daño así, muchas veces hay que drenarlo, por el espacio, la cantidad o la fuerza mecánica, si es un órgano interno, como puede ser la zona abdominal, la paridad abdominal, el estómago, llamado así, se vuelve tenso, duro, color frío, y empieza también a decolorar, entonces, esto genera una alerta, de que se está presentando posible hemorragia interna, sumado a lo que viene a ser el control de los signos vitales, te confirma realmente, de que sí, está presentándote una hemorragia interna, el manejo, se debe hacer evacuación inmediata, para hacer un manejo intrahospitalario, ok, los tipos de heridas, como manejamos nosotros, el cierre de la herida, en primera intención, se llama confrontación de la herida, cuando la herida es de este tipo limpia, por un corte limpio, y la piel se ha separado, en primera intención, nosotros hacemos, pues, una confrontación, que quiere decir, juntamos ambas partes, ambos lados de, la piel que ha sido cortada, lo enfrentamos una con otra, ok, y cerramos la herida, si una herida, es muy profunda, necesitaría puntos de sutura, si una herida, no es tan profunda, pero es un poco extensa, podemos utilizar sostenedores externos, como grapas, o como cinta de sostenimiento, los stir strip, que son más conocidos, ok, y si es una nivel, capilar muy pequeñita, con una pequeña presión, podemos enfrentar, pues, los dos bordes, y rápidamente cierra, ¿no? Le podemos, inclusive, poner un sujetador menor, como, pues, viene a ser una bandita estéril, o conocido como purita, especialmente cuando alguien, pues, está haciendo corte, pues, de la zona, por ejemplo, en los varones, cuando se afeitan, o cuando las damas se depilan, con máquina de afeitar, pueden generar un corte en la piel, que es a nivel, este, epidémico, externo, ¿no? muy leve, y esto simplemente con hacer presión, con alguna gasa, o tela lo más limpio posible, presiona por unos minutos, y rápidamente se contiene, pues, el pequeño sangrado, y las paredes quedan, este, unidas, enfrentadas, y se unen nuevamente. Para una mejor protección de este tipo de herida, podemos ponerle, pues, muy extenso, muy largo, un curita para poder, pues, protegerlo y evitar de que se contamine, ¿no? Ahí no necesitamos ponerle gasa y esparadrapo grande, porque son heridas pequeñas. Si la extensión es mayor y la profundidad también es mayor, sí, ahí sí necesitaríamos usar grapas, o utilizar muchas veces puntos de sutura. En este caso, por segunda intención, donde ya ha habido, pues, una pérdida de parte del tejido, aquí sí, se premiese, se hace, este, una preparación de los bordes, con, se le agrega, una pequeña incisura, o quiere decir, corte, para poder liberar el tejido granulado, como ven acá, ¿no? La pérdida traumática de parte del tejido, y ahí se hace una reconstrucción, puede ser por enfrentamiento, acercamiento, en este caso, acercamiento con grapas, o por, pues, utilización de tejido externo, quiere decir, trasplante, para poder mejorar su recuperación. Cuando la herida no es muy profunda, en estos casos, se utilizan cremas de recuperadoras de piel, con un tratamiento también farmacológico. Cuando la herida es muy grande, y muy profunda, y se ha perdido ya tejido recuperable, sí se tiene que utilizar, en este caso, los trasplantes, ¿no? que sería la mejor recomendación, para poder lograr una recuperación, y evitar una contaminación interna. En el caso de una herida, en la sala de urgencias, ¿cómo se va a manejar? Las heridas primero, se debe de acuerdo al tipo, clasificación, nivel, y grado de contaminación, el primer control es control de hemorragia exiginante. ¿Qué quiere decir control de hemorragia exiginante? Cuando la hemorragia es de alto calibraje, hay mucha pérdida de sangre, tenemos que controlar esa hemorragia. ¿Cómo se controla en emergencia o ejerce una hemorragia? Se controla de dos maneras, primero, por comprensión y presión, se le llama así, ¿no? Sobre la herida, presionamos con apósitos de gasa, o tela, lo más limpio posible, y luego, con una tira de la tela, o si tenemos, este, vendas a la mano, con vendas, hacemos bajo ajuste, se llama presión o comprensión, ¿no? Ajustamos con la venda para poder minimizar la hemorragia y no posible detenerlo. Si la hemorragia es muy profusa, hay mucho sangrado, y no controla hacer presión con las gasas, hacer comprensión con las vendas, ya podemos aplicar la segunda técnica, que viene a ser la técnica del torniquete, ¿no? Con torniquete, hacemos mayor cierre del sistema irrigatorio, y podemos controlar las hemorragias expuestas. El torniquete se va a usar, solamente, en el caso de heridas profundas, con afectación de arterias irrigatorias, por eso que se habla de hemorragias exiginantes, de gran calibraje, o amputación, o semo amputación de algún miembro, ¿ok? Si algún miembro, tanto superior como inferior, se han sufrido amputación total, o semi amputación, quiere decir, una parte profundamente ha sido cortada, y ha quedado colgado, sea por presión, o sea por explosión, ¿no? O por este cizallamiento, aquí sí no va a resultar el vendaje, así que directamente colocamos torniquete, a cuatro dedos, de donde se ha generado la herida, hacemos el ajuste, cerramos el torniquete, hasta que veamos que minimiza la hemorragia, protegemos la herida, o protegemos el miembro expuesto a dañado, e inmediatamente evacuamos, para hacer el mejor tratamiento a nivel quirúrgico. Ya dentro del hospital, se va a aplicar anestésico, para poder hacer un mejor control del dolor, y un mejor control, de lo que viene a ser el tratamiento de la herida, exploramos la herida, por algo colocamos antes la anestesia, porque vamos a empezar a abrir los tejidos, si vemos tendones, nervios, empezar con la pinza, jalarlo, para poder determinar el grave de la lesión, si ha habido pérdida total, o pérdida parcial, luego hacemos la limpieza, el área perilesional, quiere decir alrededor de la herida, o la lesión, y propiamente en la lesión, en la herida, en los tejidos dañados, también hacemos una limpieza quirúrgica, lavado profuso, con pues antisépticos, para poder generar una mejor limpieza, y prepararlo para una cirugía, ¿no? La estirpación tisular, es donde empezamos a retirar ya tejidos, o partes de músculo dañado, en el cual es irrecuperable, o ha sido muy contaminado, ya se ha perdido la vasoconscripción, y empezamos a retirar todos esos tejidos dañados, para poder evitar una infección, ya que puede ser que se haya infectado, haya invadido ahí, esa flora bacterial, tenemos que hacer ese retiro, una buena limpieza completa, vemos de que hay una buena irrigación, de los vasos sanguíneos, y se procede, a la cirugía de reconstrucción, a la cirugía de cierre, a la cirugía de confrontación, o reparación, último caso, al retiro del miembro, por una amputación ya traumática mayor, en el cual no se va a recuperar, y procedemos a hacer la sutura muñón, es donde enfrentamos los bordes, para poder cerrarlo, y que quede los tejidos, y los huesos protegidos, cierre de la herida, definitivamente ya suturamos propiamente, de acuerdo a la ubicación, y al tipo de lugar donde ha sido la lesión, vemos el mejor material para la sutura, procedemos a suturar, y luego hacer la limpieza, la protección, y hacer una evaluación post quirúrgico, para determinar cada cuánto se debe hacer la limpieza, y el tipo de farmacología que se le va a aplicar, o se le va a recetar para una mejor protección, evitar infecciones, y hacer una mejor recuperación de la piel dañada, estos son los manejos de heridas en urgencias, aquí vamos a conocer un poquito de antibiótico terapia, y analgesia, que quiere decir el manejo de los antibióticos, y los analgésicos para el dolor, por ejemplo, en heridas limpias, no traumáticas, sin exposición de tejidos, sin exposición a lo que es un ambiente bacterial, nos indica que no es necesario la aplicación de antibióticos, no es necesario dar antibiótico de protección, ya que es una herida limpia, entonces, en este caso, evitamos el uso de farmacología, a ver, aquí nos pregunta, Abril, dice, si hay fractura en el brazo, y en el mismo brazo hay una hemorragia grave, ¿qué se haría? ¿se seguiría utilizando el torniquete? Si hay fractura, tenemos que determinar el tipo de lesión, muy bien, la fractura, si genera, ¿no? En este caso, si la fractura ha generado la herida, porque si una fractura es puesta, no va a resultar el torniquete, ahí simplemente sostenimiento y evacuación inmediata. Ahora, si la fractura es a nivel de hueso largo, en el antebrazo cerca al hombro, y tocó la arteria, definitivamente sí hay que poner torniquete, porque la arteria es de gran calibraje, y en poco tiempo vas a perder mucha sangre, y puede morir, entonces aquí sí tendríamos que usar el torniquete. Esos son los factores de las áreas, y el tipo de herida que se ha generado. Ahora, si es por una lesión traumática, por ejemplo, un accidente de tránsito, se fracturó el brazo, y a la vez hizo una herida profunda, en el cual no ha tocado nervios, y no ha tocado arterias de gran calibraje irrigatorias. Va a haber sí sangrado bastante, y no es necesario torniquete, ahí protegemos con apósitos, evitamos mover más con el vendaje, ya que hay una fractura ahí, que podemos desplazarlo, tratamos de contener con apósitos, vendas superficiales, inmovilización del brazo, y evacuación inmediata para la reconstrucción de los tejidos, del daño que causa la hemorragia, y ver el tipo de fractura que ha generado este accidente. Ese es el manejo que se hace en fracturas con exposición en herida abierta, o fracturas abiertas expuestas con hemorragia. Seguimos con el manejo de antibióticos, entonces si la herida sospechamos que está contaminada o así dispuesta, y si se va a generar posible infección tardía o lejana, que quiere decir dentro de las 72 horas o después de las 72 horas, puede ya presentarse un cuadro infeccioso, empezamos a utilizar antibióticos. En el caso de penicilina, en primer caso, para proteger de cualquier flora intestinal, si es alérgico a la penicilina, podemos utilizar una segunda opción, que viene a ser la amoxicilina más ácido clavulánico, es de mayor aspecto, de mayor espectro, cubre más áreas, la penicilina es a nivel piel y tejidos, la amoxicilina más ácido clavulánico, no solamente es piel tejido, sino también vías respiratorias y vías uronogenitales, aquí se utiliza también mucho en las infecciones urinarias, con presencia de bacteria, para proteger de la bacteria, la amoxicilina más ácido clavulánico se maneja ahí, la sateminofén, cuando ya hablamos de heridas sucias, contaminadas, mayor a 4 o 5 horas, aquí sí tenemos que hacer un gran ataque con antibióticos, sateminofén, bien dovenoso, es uno de los recomendados, y sí evitamos el uso de ácido acetalicílico, el uso de las asas, ¿por qué? No se olviden que el ácido acetalicílico, es un antirrítmico del sistema irrigatorio coronario, que quiere decir acá, que permite diluir un poco la sangre, para que haya un mejor control irrigatorio, como aquí estamos hablando de control de heridas, con posibles hemorragias y evitar infección, el ácido acetalicílico se debe suspender o no indicarse, mientras dura el tratamiento, para el control de las hemorragias, ya que esto no ayudaría a generar buenos coágulos, para que se evite la hemorragia. Seguimos, profilaxis antitetánica, esto ya hablamos para una infección posterior o tardía, para evitar justamente el tétanos, que es aquel que invade el tejido, por bacterias agresivas, por ejemplo, en herida limpia pequeña, pacientes que han recibido su dosis antitetánica, menor a cinco años, no es necesario el refuerzo, en pacientes vacunados con su dosis completa, mayor a los cinco años y menor a los diez, hacemos una dosis de recuerdo, se llama esto, aquí quiere decir el famoso refuerzo, que es solamente de 0,5 mililitro de toisoide antitetánico, pero es menos de un centímetro cúbico, es la mitad, es muy pequeño, si hablamos de paciente vacunado mayor a diez años, igual utilizamos la misma dosis de recuerdo, de 0,5 de antitetánico, hasta por una o dos veces, depende ya el médico a cargo que haya evaluado, por la mejor recomendación, dosis única o dosis repetitiva, en el caso de mayor a diez años, entre cinco y diez años o dosis única, y si el paciente nunca fue vacunado con la antitetánica, tenemos que iniciar la dosificación de la vacunación, no se olviden que la antitetánica ahora son tres dosis que se aplica, la primera de protección, las dos segundas de refuerzo, ya antes era de cuatro a cinco dosis, ahora son de tres, si es una herida contaminada tetagénica, quiere decir ya la contaminación es fuerte, puede hacer una herida causada por un objeto contaminado, por ejemplo, clavo oxidado, algún elemento oxidado, o ha sido por alguna herramienta oxidada, que presenta mucha flora bacterial externa, en este caso, si ha sido también protegido con su dosis menor a los cinco años, ha recibido la dosis completa antitetánica, no necesitamos poner el refuerzo, porque durante los cinco primeros años está en protección activa al cien por ciento, entre cinco y diez años, igual que el anterior, el manejo solamente de dosis de recuerdo por única vez, en mayor a diez años, también se le aplica la dosis de recuerdo, en este caso la antitetánica, en la misma dosificación 0,25, pero sí se le da un refuerzo, se le agrega un refuerzo, que son 250 unidades de gamanoglobina, la gamanoglobina es un beta bloqueador, de lo que viene a ser el tétano, generación de tétano, esto ayuda a la antitetánica a hacer un mejor cobertura, y una mejor protección, si el paciente nunca fue tratado, o fue vacunado con la antitetánica, no hay dosis completa, o nunca lo hizo, si fallas en una dosis como nunca tuvieran puesto, entonces igual iniciamos con la vacunación, con el proceso de antitetánica, sumado también a la gamanoglobulina, para tener un mejor refuerzo, y evitar que se generen los tétanos, por este objeto que está altamente contaminado, y ha ingresado a nuestro sistema orgánico, ha roto piel, ha penetrado, y la infección puede ser muy grave, esto se considera herida sucia, traumática, entonces estos son los cuadros, en el cual nos precisa, cómo manejar con los antibióticos, y los protectores, de la posible generación de tétanos, en el caso de mordedura de perro, con sospecha de que haya tenido rabia, dosis única antirrábica, intramuscular, 20 unidades por kilo de peso, la mitad, que quiere decir 10 unidades, se le pone alrededor de la herida, como si fuera una vacuna, a nivel tisular, y la otra mitad, 10 unidades, por vía intramuscular, en este caso, si hablamos pues, 20 unidades, por kilo de peso, una persona con 50 kilos de peso, estamos hablando de 100 unidades, 50 unidades alrededor de la herida, intradérmica, y 50 unidades, por vía intramuscular, esa es la forma, como se aplica la antirrábica, para protección de generación, de alguna bacteria, y daño, pues generación, de las enfermedades rábicas, ¿no? Y en el caso, de la mordedura humana, que es la más peligrosa, porque su grado de infección, es mayor, especialmente, si rompe el tejido, si rompe la piel, ¿no? La contaminación de microorganismos es mayor, puede generar, pues realmente, una infección más grave, las bacterias son más agresivas, en la boca del ser humano, es por eso que es muy peligroso, aquí se trabaja con amplio aspecto de cobertura, ¿qué quiere decir? La amoxicilina, ácido clavulánico, en su presentación de, 875 de amoxicilina, gramos, o microgramos, ¿no? Sobre, 125 miligramos de ácido clavulánico, puede ser por vía oral, o puede ser por vía intramuscular, ¿no? En este caso, esa es la mejor farmacoterapia, que se puede dar para proteger, en el caso de posible, ¿no? Contaminación bacterial, y no, digamos, no generar, más adelante, una infección, que puede generar cangrena. Muy bien, chicos, hasta aquí, hemos visto lo que son heridas, reconocimiento de heridas, los tipos de heridas, más que todo, también hemos visto, cómo manejar, las heridas, a nivel antibióticos, a nivel farmacología, a nivel vacuna, de protección antitetánica, ¿ok? Algunos fármacos, antibióticos, para el caso de mordeduras, también, cómo manejarlos, cómo reconocerlos, cómo se debe tratar, estas heridas, las afrontaciones, los cierres, y ahora vamos a ver, la parte de sutura, propiamente, lo que es una sutura, qué es lo que se presenta, los materiales, que presenta, para realizar una buena sutura, ¿no? Y algunos ejemplos, de las suturas, más comunes, que se realiza, en nuestro ambiente, en salud, hay, pues, cantidad de suturas, hay suturas, puede, de, por ejemplo, operaciones, de alto calibraje, o profusa, de alto, este, alta exposición, riesgosa, como son, operaciones cardiovasculares, operación al corazón abierto, donde necesitamos, hacer sutura, de los vasos, coronarios, y también, hacer sutura, de la caja toráxica, porque se abre, la caja toráxica, para poder hacer, ese tipo, de operaciones, operaciones, por ejemplo, de la zona, de la médula espinal, también, donde abrimos, la zona de la columna, y muchas veces, separamos los discos, para acceder a la médula, también, ahí, hay unas suturas especiales, que se realizan, con tipo de material especial, en este caso, nosotros hoy, vamos a revisar, un poco, lo que viene a ser, las suturas más comunes, que se presentan, ya más adelante, se va a organizar, un, pues, una clase, en este caso, una capacitación, exclusivamente, de las técnicas de suturas, en todos sus niveles, pero no hay que olvidar, que las suturas, en este caso, suturas, o cirugía menor, que nosotros podemos hacerlo, y a las cirugías mayores, o altamente invasivas, que se hacen un quirófano, con el personal colegiado, debidamente capacitado, médico cirujano, o médico de la especialidad, cirujano, en el cual, ellos puedan manejar, las suturas avanzadas, muy bien, empezamos a ver, acá dice, suturas, material y técnica, destinada a favorecer, la cicatrización, de una herida, mediante el manejo quirúrgico, de los bordes, o extremos, de esta, con el fin, de maternerlos unidos, minuyendo la tensión, entre ellos, y, no sé, lo que una sutura, trata de hacer, es enfrentar, o confrontar, los bordes separados, de la piel, para que esto pueda, regenerarse, no unirse, llamado coloquialmente, pegarse, generar una pequeña cicatriz, lo más leve posible, y proteger, de invasión externa, a nuestros órganos internos, nuestros órganos, nuestros vasos irrigatorios, evitar justamente, este tipo de lesiones, contaminación, e infección posterior, las suturas, se presentan, de acuerdo, a la gravedad de la herida, y al área de ubicación, se presentan, los tipos de suturas, que nosotros vamos a ir conociendo, clasificación, de los hilos de sutura, por su origen, tenemos hilos naturales, propiamente orgánicos, absorbibles, los de, este, origen animal, como es el catgut, o seda, no, los vegetales, como es el nilo, como es el algodón, o nylon también, en este caso, no, el nylon, proviene, de una zona vegetal, no es mineral, es vegetal, ok, el nylon, conocido como lino también, esto nos permite hacer, también suturas, pues, de áreas muy duras, o de mucha presión, el mineral, que son, pues, los hilos de acero, o los hilos de plata, esto ya, cuando hablamos de, por ejemplo, áreas cardiovasculares, no, unión de tórax, unión de columna, unión de, este, protección micrótica, pues, de la zona cerebral, hueso del cráneo, en esta clase de suturas, se puede utilizar, este tipo de, este, hilos, de origen mineral, que es en el caso, para, eh, cirugías altamente especializadas, en el caso, de a nivel piel y tejidos, nosotros más, vamos a ver lo de origen animal, que es el caduc de seda, y en algunos casos, el vegetal, como viene a ser el de lino, ¿no? Uno de los tres, siempre es el que mayormente, vamos a ver, vamos a conocer, y vamos a manejarlo, pues, ¿no? El tipo de absorción, cuánto tiempo dura una absorción, por él, lo que viene a ser, o cierre de la herida, cicatrización de la herida externa, para retiro de los puntos, el caduc normal, se absorbe, entre los seis a siete días, caen los puntos, y ya están listos, para hacer la limpieza, en el caduc cromado, demora más cantidad, de quince a veinte días, estos, este tipo de, hilo, de sutura, se elige, también por la profundidad, y la gravedad de la herida, una herida leve, en, pues, cinco o seis días, ya debe estar cerrado, máximo siete días, para retiro de puntos, en una herida muy profunda, con posible daño de tendones, nervios, y algún órgano por ahí, no se necesita más tiempo, para que las capas, de la piel se vuelvan a unir, vuelvan a regenerarse, estamos hablando de herida, de quince a veinte días, la absorción de la herida, para el retiro de, lo que viene a ser los puntos, en el caso de, este, heridas traumáticas, con, digamos, muy profunda, de muchas capas de, profundidad, aquí ya se habla, de un mayor tiempo, de control, para su absorción, hablamos de noventa, ciento veinte días, el ácido poliglóquil, poliglóquico, perdón, poliglóquico, no, eh, el hilo poliglatín, de novecientos diez, que es un grado, que se maneja, eso puede estar en el cuerpo, hasta setenta días, para su retiro, y la polidioxanona, hasta ciento ochenta días, para su absorción, y o retiro, ya cuando esto se hablamos, con cirugías internas, donde está internamente, alojado, no se puede, hacer un retiro de puntos, y este se tiene que hacer, una absorción, por el propio organismo, muy bien, continuemos, en los tipos de material, clasificación, de acuerdo a la zona anatómica, eh, por ejemplo, una sutura, en el cuero cabelludo, dependiendo, la gravedad, y la expansión, de la herida, ¿no? puede utilizarse, en primera instancia, la grapas, sostenedores externos, y en el caso de, si necesitáramos, afrontar, y sostener, más cerradamente, la herida, podemos usar también, la seda, o el nylon, en el cuero cabelludo, ¿no? El nylon, también puede trabajar acá, o la seda, de un calibre más grueso, de dos coma cero, tres coma cero, que es el espesor, de este tipo de seda, son más duros, más tensos, ¿no? Eh, se espera de ocho a diez días, para hacer el retiro de la grapa, son los puntos, que se han puesto, en el cuero cabelludo. En la zona del rostro, y más que todo el cuello, lo que viene en el cuello y cara, se utiliza una seda más fina, ¿no? De cuatro cero seis cero, ¿no? O los sistemas de hilos monofilamento, que son unos hilos especiales, absorbibles, súper finos, delicados, ¿no? Que es difícil que dejen huellas mayores, dejan pequeñas laceraciones. En esta zona anatómica, se espera un tiempo de cuatro a seis días, para poder hacer el retiro de dichos puntos. Los retiros tienen que ser de los puntos, con mucho cuidado, y personal que sabe hacer el retiro de puntos, no cualquiera lo hace, porque podemos lesionar, o podemos abrir nuevamente la herida, ¿eh? A nivel de toras, abdomen, espalda, o extremidades, tanto superiores como inferiores, brazos o piernas, se utiliza la seda intermedia, entre tres a cuatro grados de magnitud, es media gruesa, no es tan gruesa, es intermedia, no es tan fina tampoco, ¿ok? O se utiliza el monofilamento, también mediano, no tan fino, ¿no? Y la duración del sostenimiento, es de ocho a doce días. Esta le espera que se hace, para el retiro de puntos. Muy bien, continuemos. Procedimiento para la sutura quirúrgica, la sutura quirúrgica, debemos prepararlo muy bien, al paciente, para poder hacer una muy buena sutura, ¿no? La hemostasia, ver que coagule rápidamente la sangre, para poder hacer una buena sutura, ya que si no va a continuar en hemorragia, hemorragia y es herida, se va a contaminar, los tejidos se van a, a este, contaminar, van a sufrir alteración, y vamos a generar, pues, una infección y daño, ¿no? Entonces, hay que ver de que siempre, tenga una buena demostración, quiere decir, de que la sangre coagule, dentro del tiempo requerido, ¿no? Manejo del dolor, calma del dolor, hay que utilizamos ya, pues, este, analgésicos, ¿no? también vamos a utilizar aquí, lo que viene a ser ya los, este, las silocaínas, o algún tipo de fármaco, bloqueante del dolor local, para poder hacer una sutura, evaluación física, para ver el grado del daño, y la confrontación que se va a hacer, ¿no? Y luego, la indicación médica, y la receta que se le va a suministrar, para su manejo de antibióticos. La sutura, esto lo tiene que hacer, o lo hace el médico cirujano, o lo supervisa el médico, ¿no? Con especialista en cirugía, médico cirujano, lo supervisa, para poder hacer una buena sutura. Dependiendo la expansión y la profundidad, la sutura se procede, a la cantidad de puntos que se va a poner. Hay suturas que con un punto, es más que suficiente, otra con dos puntos, y otra reciben hasta, pues, 20 puntos, dependiendo de la gravedad traumática, que ha generado este herido. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Alguna consulta que quieren hacer, referente a heridas, y el principio de protección de heridas? ¿Alguna consulta que quieran hacer, antes de continuar, con lo que es manejo, ya de lo que es suturas? Pueden hacerlo por vía chat, o abrir su micrófono, para que puedan hacer, las consultas necesarias. Hemos visto heridas, los tipos de heridas, manejo de algunas emociones, hemorragia, manejo de posibles, posible hemorragia, causa de fractura, con hueso expuesto. Entonces, hasta aquí vamos, manejándonos bien. ¿Alguna consulta que quieran hacer, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro hasta acá? ¿Todo está claro hasta acá? ¿Todo está claro hasta acá? Muy bien. Continuamos entonces, con lo que es la exposición de manejo de suturas. En este caso, vamos a ver lo que son las suturas. Entonces, ya hemos visto la preparación, los tipos de materiales, el procedimiento a seguir, entonces ahora sí continuamos con lo que viene a ser procedimiento de sutura. Para una sutura quirúrgica primero debemos tener las órdenes, si es atención por emergencia o es programada dependiendo la gravedad del accidente y las condiciones del paciente, a veces tenemos que hacer una sutura por emergencia para controlar hemorragias, controlar posibles infecciones, controlar o reparar algunos tejidos, órganos o miembros. En algunos casos programado, en el tema de la cirugía, donde se tiene que hacer retiro de algún, puede ser algún quiste, una operación programada, alguna corrección de alguna parte del cuerpo, estos ya son programados. Entonces las órdenes tienen que determinar si entra a una sutura por emergencia programada, también el médico tiene que evaluar si puede utilizar antitoxina y antitetánica, si es necesario o no, de acuerdo al historial y a lo que el paciente le puede indicar o familiar del paciente, todo acompañado con su receta médica para poder proceder a la sutura, con todas estas órdenes. Y los materiales a utilizar viene a ser la silocaína, en este caso la silocaína, para poder hacer una sutura a nivel local. Los guantes estériles, guantes quirúrgicos estériles, no los que venden en caja granel, estos ya son los quirúrgicos que vienen en sobre de par, estos son los recomendados para hacer una sutura. Queringa de 10 centímetros cúbicos, como máximo, la de 5 también se puede usar, pero es mejor la de 10. Pero lo vamos a utilizar con una aguja delgada, chica y pequeña, con la aguja número 23. Hilo de sutura, de acuerdo a la zona anatómica donde se va a realizar, podemos escoger hilo de seda, hilo de nylon, hilo cagud, el que mayor nos ha recomendado, y en este caso el que el médico recomiende también. Y vamos a utilizar, sí, gasas, esparadrapo, para sostener las gasas y proteger. Y campo estéril, son esas pequeñas mantas donde se pone todo el material quirúrgico para que no se contamine, y tenerlo a la mano del paciente para poder hacer un buen trabajo quirúrgico. Estos son los materiales y las órdenes que debemos tener para proceder a una sutura. La infiltración del anestésico local, en este caso la silocaína, con o sin epinefrina, se recomienda sin epinefrina en este caso. Tiene que tener cuidado. Muchas veces se comete el error cuando no tenemos la suficiente práctica o capacitación y no tenemos el suficiente conocimiento de utilizar el anestésico en la misma herida o inyectarlo en la misma herida. Y eso no resulta porque hay una lesión traumática ahí, ¿no? Lo correcto es infiltrar en la piel sana, aledaña a la herida, alrededor o borde de la herida. Si ustedes pueden ver en la imagen ahí, ¿no? Ese punto negro oscuro es la lesión, viene a ser la herida. Hacemos como un pequeño cuadrante alrededor, una separación de un centímetro a más de la herida, como un radio separador, y de ese centímetro hacia afuera colocamos el anestésico local. Previa limpieza de la herida. Primero hay que desinfectar y limpiar bien, bien esa herida y esa zona. Luego que hagamos la desinfección, la sexa correspondiente, ¿no? Y observemos la herida, ¿ok? Hacemos lo que viene a ser la infiltración del anestésico local. Una vez logrado la anestésica local, se procede al lavado profuso de la herida traumática. Aquí ya lavamos internamente la herida para poder eliminar cualquier bacteria que haya quedado ahí adentro, cualquier resto de algún cuerpo extraño que esté ahí adentro. Es doloroso, por eso hay que esperar que la anestesia haga efecto. Ahí hacemos una limpieza mecánica, ¿no? Con raspado y muchas veces retiro de tejido dañado, en el cual no va a permitir que se regenere el resto de piel. Y muchas veces va a ser una fuente de ingreso bacterial. Entonces, todo eso lo tenemos que hacer para poder hacer una buena limpieza, dejarlo listo para la sutura. Y esto sí es doloroso, es por eso que primero se le coloca el anestésico local y luego aplicamos lo que viene a ser ya la limpieza profunda y quirúrgica de la herida. Muy bien. Luego hacemos una limpieza con suero fisiológico, es el más indicado. Así, la utilización de antisépticos, si vemos de que hay cuerpo extraño adentro, en este caso, yodo pobidón espumoso, que es el que se recomienda para ese tipo de lavado con suero fisiológico, es el mejor lavado que se realizaría internamente para poder hacer una mejor protección, eliminación de cualquier flora bacterial y cuerpo extraño para que esa herida pueda recuperarse y pueda regenerarse lo más rápido posible y lo más protegido posible. Preparación del campo quirúrgico. Antes de cualquier actuación sobre una discusión en la continuidad de la piel, una herida, hay que preparar el campo quirúrgico, la zona donde vamos a trabajar y estar con toda la parte esterilizada, ya que vamos a invadir nuestro cuerpo, el cuerpo internamente, si bien el ser dice, pero es a nivel de piel, sí, pero la aguja va a penetrar por debajo de la dermis, ¿no? De la epidermis y la dermis va a ser invasivo. Entonces, el área tiene que estar totalmente descontaminada y ahí es donde se utiliza una pequeña mantita llamado campo esteril quirúrgico, por eso se le termina el área o campo quirúrgico a trabajar. Se debe realizar una limpieza de la zona anestesiar, la sepsia como si íbamos a poner un intramuscular o un endovenoso de igual manera, la sepsia de las paredes o la piel alrededor de la herida para anestesiar, ¿no? Desinfectamos la zona quirúrgica mientras nos preparamos para la sutura, luego de haber anestesiado, hacemos la limpieza mecánica y profunda y profusa, ¿ok? Previamente nosotros nos lavamos las manos con el sistema de lavado de manos para cirugía, en este caso un buen lavado profundo de manos, no menor a un minuto, 60 segundos, con el lavado prequirúrgico de manos, es un lavado especial que se debe hacer, los que trabajan en salud sabemos cómo realizamos este tipo de lavado de manos, ¿no? Y colocación de guantes estériles, la recomendación en primer caso es utilizar los guantes quirúrgicos que vienen sobre independiente el par con medidas de acuerdo al tamaño de la mano y los otros son pues los de Neolatom, son esos guantes de color azulino o negro que vienen algunos que son más gruesos y hacen una mejor protección en la zona a trabajar. Colocar los paños para aislar la zona, campo quirúrgico, donde son unos paños que también para la zona de sutura tienen una abertura en medio como pues un vacío, un hueco llamado así, donde ese hueco justo encaja en la zona donde vamos a realizar la sutura, el resto de él, el miembro o el cuerpo debe estar totalmente cubierto por el campo quirúrgico. En este caso evitamos en lo posible la infección operatoria y el resultado será más satisfactorio. Claro, evitamos de que siga habiendo más contaminación, minimizamos la contaminación y con esto logramos que protejamos con mayor efectividad a nuestro paciente y es así como protegemos de cualquier infección posterior. Estos son los tipos de suturas que se hacen. Cuando realizamos una sutura de enfrentamiento o confrontación, lo hacemos punto por punto llamado nudo simple cirujano, donde con, acá dice, evitamos pincharnos la mano de manera accidental, se debe mantener la aguja separada del campo de acción mientras se realiza el nudo, puede colocarse con el mosquito. Aquí sí utilizamos dos tipos de pinza, pinza de sujeción y pinza de tracción. La pinza de sujeción es la pinza mosquito que es la que sostiene a la aguja propiamente para la sutura y la pinza de tracción son las pinzas que nos permiten sostener la piel para una mejor perforación con la aguja y hacer una buena sutura. El nudo, para realizar el nudo, luego de que hemos pasado, como han visto en el primer cuadro, de un lado a otro la aguja, hemos atravesado con el hilo de sutura, la herida por encima de un borde a otro, que es lo que hacemos, primero se enrolla en el extremo largo de la sutura unido por la aguja, hacemos alrededor del porta agujas con dos vueltas, luego la doble enlazado sobre el porta aguja, con hilo proximal, con la punta del porta aguja se sujeta el cabo suelto y se estiran los extremos para tensar el nudo. Repetimos la operación de un segundo nudo en el mismo punto de manera inversa, que quiere decir hacia el lado contrario, si hemos hecho en este caso el enrollo hacia el lado derecho, el segundo nudo lo hacemos hacia el lado izquierdo, pero solamente una vuelta, no necesitamos hacer los dos, tensamos nuevamente del hilo y queda pues el nudo efectivo y no se va a mover, ahí cortamos los hilos aproximadamente a un centímetro de distancia del nudo a la terminación del hilo, ahí cortamos el hilo y dejamos ese punto listo y cerrado. Sutura discontinua son laceraciones para aproximación de bordes en zona de tensión suprarticulares, heridas sucias con signos de infección, necrosis o mala vasculación, no se debe hacer este tipo de sutura, el material necesario, contar con el anestésico local, contar con suero fisiológico para hacer un lavado y una buena limpieza de la zona a cerrar, paños asépticos, guantes desinfectantes para hacer una buena limpieza de la herida, el material de cirugía, tijeras de punta recta para corte del hilo, material de sutura con aguja de acuerdo al tipo de piel y la zona donde se ha producido la herida, puede ser catgut, puede ser nylon, puede ser seda, ok, el porta agujas que viene a ser la pinza sujetadora que es el que maneja la aguja, es una pinza de borde pequeño con un vacío en medio a lo largo de la punta de la pinza, es ahí donde la aguja entra y se sostiene, mosquito es una pinza también corta, bien cortita que es la que permite sujetar el hilo sobrante para poder hacer un anudamiento y las pinzas, tenemos dos tipos de pinzas, la pinza plana o recta para sostener piel y la pinza de diseminación o en este caso pinza con diente para retirar tejido en el cual al momento de sutar podemos encontrar que el tejido está dañado y lo tenemos que retirar, ahí utilizamos esa pinza con dientecito para poder retirar ese tejido dañado. Aquí viene la sutura discontinua, es como una sutura circular o serpentín que se le llama así, acá no se hacen nudos a cada momento, aquí si ustedes pueden ver en el inicio se hace un pequeño nudo como cuando uno va a surcir la ropa, igualmente le haces un pequeño nudo al inicio, luego haces el punto confrontado al otro punto con un giro una separación de 45 grados tipo triangular como ven ahí hasta donde termine la herida cada vez que corro un punto hago pues una afrontación quiere decir jalo un poco el hilo para que se afronte un borde con el otro no debo jalar con mucha atención porque el hilo es delgado y puede cortar la piel y puedes hacer un rasgado de piel ya no vas a poder poner punto ahí hay que evitar bastante eso cuando terminas del otro lado o terminas ya en la parte final de la herida ya has confrontado y cerrado todo como ves en imagen haces el segundo punto de sostenimiento ahí para que el hilo no corra cortamos el sobrante del hilo y eso queda ahí ¿cuánto tiempo va a quedar ahí hasta su recuperación? un promedio entre 5 a 12 días como máximo dependiendo la evolución dependiendo la zona afectada la expansión y la profundidad de la herida luego de esto se corta esos puntitos tanto inicio como terminal de los nudos y se va jalando despacito el hilo en cada borde hasta que todo el hilo sea retirado de esa manera es como se maneja estos puntos de sutura discontinua punto colchonero es el punto que se utiliza mayormente en accidentes traumáticos con gran apertura de heridas donde los bordes tienden a invaginar que quiere decir se dispersa la tensión de los mismos hay pérdida de parte de la piel donde tenemos que afrontar y acercar más que nada difícilmente la unión la subvariante vertical permite en la misma operación suturar varios planos de la herida con el mismo material podemos suturar a nivel subcutáneo y dérmico la variante horizontal está indicada en pieles gruesas sometidas a tensión como palmas o plantas de los pies contraindicaciones igual heridas sucias con sino infección necrosis o mala vasculación no se hace una sutura hay que primero controlar estos signos para luego proceder una buena sutura materiales necesarios para este tipo de sutura tenemos el material como es el anestésico suero fisiológico paños asépticos guantes desinfectantes como hemos visto en todas las suturas va a ser el mismo material material de cirugía de igual manera tijera de punta recta material de sutura con aguja de acuerdo a la zona anatómica y al tipo de piel que vamos a suturar se determina la toma de lo que viene a ser pues el grosor del hilo y el tipo del hilo a utilizar las pinzas como el portaguja y el mosquito y la pinza de sostenimiento de disexamiento como es la pinza recta o la pinza con diente para hacer el mismo trabajo como les expliqué en la sutura anterior el punto conchonero es el que se hace de esta manera de un borde al otro como hacer un sostenimiento ya que esto realiza una tensión mayor a lo que viene a ser la confrontación pérdida de piel muy retirada y en este y en este caso necesitamos hacer una mayor tracción si nosotros hacemos un punto simple o punto pues de disección se puede rasgar la piel y podemos perder la confrontación aquí como ven ustedes en el segundo cuadrito de su pantalla del lado izquierdo de su pantalla perdón pueden ver ahí como nosotros hacemos como un cruce a un lado pasamos por debajo cruzamos con un punto visto un pase visto del hilo volvemos a pasar por debajo de la piel y hacemos una confrontación esto también permite no generar una cicatriz como la sutura anterior si se dan cuenta no cruzamos sobre la herida cruzamos debajo de la herida en un segundo plano y al momento de retirar los puntos no va a haber la huella de la cicatrización sobre la herida ya que de esta manera la herida se va a hinchar un poco y los que vienen a ser los puntos de confrontación regulares van a ser de que haga marcas y se nota pues la cicatriz ahí viene la cicatriz donde clarito se notan los puntos que te han puesto en este punto colchonero como no está sobre la herida el hilo no va a ser presión no va a haber marcación y esta herida se va a cerrar pues como si fuera un pequeño una pequeña línea no hacemos pues ese ese punto pues tan grotesco que que eleva la piel que al inflamarse marca una huella en este tipo colchonero no se hace no esto más que todo también se utiliza en muchos casos se utilizaba bastante en lo que pues este los partos operatorios no llamados cesáreas ahora bueno como se utiliza láser ya no se utiliza mucho este punto pero antiguamente se utilizaba este punto que daba un mejor resultado ya que la cicatriz quedaba muy fina muy pequeña casi no se podía observar bien no se notaba bien tenemos una variante del punto colchonero horizontal aquí el anterior hemos visto que es vertical el más común utilizarse ok aquí es el horizontal es a paralelo a la herida de los puntos más que todo cuando la herida es muy profunda donde necesitamos cerrarnos en la parte baja sino también la parte alta ahí pueden ver ustedes en su lado derecho el monitor si ustedes lo ven a su mano izquierda mirando la pantalla ven como la herida es bastante profunda a lo que viene a ser el horizontal en el horizontal no es tan profunda la herida en este caso si no si es bastante profunda perdón disculpen ok aquí muy bien aquí si es bastante profunda la herida necesitamos utilizar un plano más profundo y este tipo de puntos tipo colchonero horizontal permite hacer un cierre una confrontación no solamente de la parte interna de los músculos de la piel sino también de la parte epidérmica de la piel la parte ya superior esto permite hacer una mejor confrontación sostenimiento y una mayor recuperación con un mínimo de posible infección externa sutura intradérmica heridas profundas donde tanto la dermis como la hipodermis deben ser unidas aproximación de los márgenes reduciendo la tensión en la herida evita los espacios muertos donde se puede formar hematomas o seromonas justamente donde evitemos la infección la sutura intradérmica este tipo de sutura no se utiliza cuando la herida sucia consigue una infección cuando hay necrosis mala vosculación también sometidas a mucha tensión cuando se ha perdido parte del tejido y tenemos que estirar mucho la piel no entra este tipo de sutura porque esto podría generar isquemia en los márgenes y una antiestética cicatriz que quiere decir isquemia se pierde o se tensa tanto la piel que empieza a ser necropsia y lo segundo pues de que deja una cicatriz muy pronunciada muy grande y que pues es muy notoria al final el material es lo mismo anestésico local suero fisiológico paños antisépticos guantes tijeras de punta recta también los materiales como los hilos la uja de sutura aquí se utiliza material reabsorbible hilo reabsorbibles y igual el porta agujas el mosquito y las pinzas como se realiza la sutura intradérmica se trata de unir la hipodermis sin sobresalir de la dermis miren ustedes como se hace ahí prácticamente la sutura es a nivel interno si se dan cuenta ahí el nudo queda también dentro de la dermis o la hipodermis si se dan cuenta el nudo está abajo en la figura de abajo está dentro de la hipodermis aquí no vamos a retirar punto en pocos días aquí este punto ya se absorbe en la piel en un promedio entre 5 hasta 8 días ese hilo se absorbe en la piel y desaparece y queda la herida totalmente cerrada aquí no vas a ver puntos externos aquí no es necesario que luego tengamos que ir para retirar los puntos porque esto queda internamente y esto pues se absorbe junto a la piel no es absorbido y se desaparece dice es importante señalar que el ángulo de entrada y la dirección desde abajo hacia arriba es distinto que los otros puntos ya que lo que nos interesa es que los cabos queden más profundos que el paso de sutura así cuando se forme el nudo será más profundo y quedará enterrado y mantendrá más firme la sutura es obligatorio que la dermis quede intacta si se dan cuenta en la figura de abajo la dermis y la epidermis que es la parte de la línea superior queda totalmente libre no se toca y queda una cicatriz como si fuera un hilito queda bastante bastante este cerrado es herida la cicatriz es muy muy pequeña muy delgada que casi no es perceptible y tiene una mejor estética de terminación ok muy bien chicos sutura esquina colchonero horizontal es cuando el corte es en manera angular como si formara una L ok la técnica es introducir la aguja a través de la dermis se hace puntos aquí son puntos separados y a nivel de confrontación de las esquinas como ven en la figura se hace en dos tramos no un corte paralelo no se enfrenta esquina con esquina sino esquina en paralelo a la otra esquina en paralelo como si pusiéramos la atracción de un toldo algo parecido así hacemos tensión y esa esquina se va a unir con la otra ok ahí salvaguardamos la unión de las esquinas y los extremos para que quede una mejor cicatrización y una mejor unión complicaciones en este tipo de sutura si puede haber una hemorragia intraposoperatoria cuando hay mucha tensión de la piel genera hematomas por justamente la cardoconcripción en este caso los vasos sanguíneos se rompen por la mucha tensión y puede haber hematomas posible infección por la pérdida de una hemorragia interna genera una infección y la disnesia de esencia por una incorrecta aproximación de los bordes quiere decir no hacemos tanta tensión de que no llega a los bordes lo dejamos un poco abierto y empieza a haber pues una pérdida de tejidos y esto puede llegar a requerir una intervención quirúrgica para hacer un posible trasplante de piel esto es lo que hay que tener mucho cuidado en este tipo de sutura esto ya es más complicado así que hay que tener bastante cuidado en este aspecto el tiempo para retirar los puntos depende del lugar donde está la herida o el tipo de hilo material empleado por ejemplo puntos externos en cuero cabelludo si es grapas de 8 a 10 días en cuero en cuello o cara si es hilo fino de grado 4 de 4 a 6 días si es en piel de tronco extremidades hilo de grado 3 a grado 4 de 8 a 10 días para retirar los puntos se utiliza una pinza y una hoja bisturí no tijera hoja bisturí hay que tener muy buena técnica para hacer el corte del nudo y retirar los hilos y se debe recomendar al paciente que mantenga seca y limpia la herida siempre buena una sepsia una buena limpieza siempre la herida hasta que termine totalmente cerrarse no exponer al sol durante los próximos 6 a 12 meses esa herida para que tenga una buena absorción de la piel y la cicatriz sea más más en este caso estético porque si le ponemos mucho al sol va a generar quemaduras de piel y va a ser muy pues muy antiestético la cicatriz se va a quedar muy profundas y muy expuestas no muy sobresalidas oye chicos alguna pregunta alguna consulta hasta aquí algún comentario que quieran hacer ya con esto cerramos la presentación de hoy de lo que va a ser heridas y suturas algún comentario muy bien perfecto chicos muchas gracias por su atención este es todo por el día de hoy esperemos de que haya tenido un poquito más y en una próxima clase de repente hacemos exclusivamente suturas más ampliamente con lo que viene a ser la presentación de algunos tipos de suturas propiamente dichas ok y será hasta la próxima muchísimas gracias no disculpe yo quería hacerle una consulta ok si dígame me querés hacer una consulta dígame si en que casos nosotros podemos hacer la sutura continua esa es la es la la duda en que casos pueden hacer una sutura continua me dice usted no ok las suturas continuas mayormente se hacen cuando las heridas son extensas y no muy profundas ahí utilizamos nosotros lo que viene a ser sutura continua no la sutura continua es donde tenemos que hacer pues digamos puntos correlacionados ok puntos donde nosotros necesitamos afrontar bastante bien y hacer un solo hilo por ejemplo cuando hacen se hace un corte en la pierna extenso mucho largo pero no profundo entonces para evitar hacer punto por punto hacemos una sutura continua iniciamos un punto y hacemos un correlativo hasta el final de la herida y ahí cerramos cosa de que la marcación de los tipos de puntos no se notaría mucho en la cicatriz eso es lo que tendríamos que hacer ya también en lo que viene a ser en la sutura de algunas operaciones como por ejemplo cuando se hace el retiro de lo que en la apéndice cuando se hace una apendicitomía un corte para retirar la apéndice inflamada también se utiliza el punto continuo en este caso sutura continua cosa que cortas un extremo cortas el otro y simplemente corres el hilo y no haces una tensión que genera un mayor trauma para el paciente en esos casos se generan las suturas continuas acá me dicen cuál sería la cantidad de siloqueína para suturar dependiendo el tamaño de la herida si la herida es menor a dos centímetros con un cc de siloqueína más que suficiente si es profunda y mayor extenso hasta 5 cc se utiliza para generar pues el uso de el anestésico local mayor a 5 cc no es recomendable porque podríamos atrofiar la irrigación y podríamos alterar el sistema nervioso a nivel dérmico máximo 5 cc mínimo un cc dependiendo la profundidad y dependiendo también la extensión de la herida ahora si es muy profundo que se necesita utilizar 3 capas de sutura ya eso se hace a nivel quirófano ya no se recomienda hacer a nivel tópico muy bien chicos muy bien alguna otra pregunta más entonces ok muchísimas gracias por su atención les agradezco bastante no esperemos hayamos podido resolver cualquier consulta en una próxima clase cualquier comunicación vía whatsapp o vía chat conforme le indicó el licenciado a cargo para que le hagan también alcance de esta presentación del día de hoy la grabación ya con ellos conversan el resto de los interrogantes que tengan muy buenas tardes que tengan un lindo fin de semana será hasta la próxima clase buenas tardes chicos gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.